Descarga gratis la aplicación de Televisentro. Disponible para Android e iOS. ...más reciente y uno de los más relevantes por el grado de violencia que sobre este hecho descargaron posiblemente un grupo de jóvenes. Específicamente se trata de la muerte violenta de un hombre de 37 años, identificado ya oficialmente con el nombre de Edwin Fernando García García, quien fue brutalmente asesinado esta madrugada, insólitamente en una zona habitacional del sector Lomas del Guijarro, justo detrás de las oficinas centrales del Ministerio Público. Hasta donde el ahora oxiso fue llevado aún con vida a bordo de un vehículo tipo camioneta, de color y marca aún no especificado, pero que se supone habría sido raptado de una cancha ubicada en el Boulevard Morazán, donde García García se encontraba jugando. Posteriormente lo subieron al vehículo y llevaron directamente hasta este sector, donde luego de bajarlo lo atacaron a golpes en la cabeza, posiblemente con un tubo de metal, a juzgar por las severas heridas en el cráneo y la cantidad de sangre en la escena. El cuerpo de la víctima mortal vestía una camiseta de color blanco, una calzoneta azul y tenis. Como antecedentes, en la patrulla nocturna de ayer informamos de la captura por parte de policías militares de dos jóvenes en posesión de droga en el mismo lugar, donde Edwin Fernando García García habría sido raptado anoche y esta madrugada asesinado en la colonia Lomas del Guijarro. Y tan solo momentos antes, las autoridades forenses del Ministerio Público se abocaron hasta la colonia Las Palmas de Tegucigalpa a efectuar el reconocimiento del cadáver de otro joven que en este lugar fue asesinado por varios sujetos. La víctima de este hecho fue oficialmente identificada como Jorge Arónima Tamoros Álvarez, de 23 años, originario de Tegucigalpa y residente en la colonia Los Pinos, desde donde procedía anoche antes de ingresar a este peligroso sector de la colonia Las Palmas con propósitos desconocidos por sus familiares. Pero lo que se informaron testigos oculares fue que el Auroxiso transitaba solo por ese lugar cuando fue repentinamente abordado por varios hombres armados que sí residen en la colonia Las Palmas y quienes luego de mediar un par de palabras abrieron fuego contra la humanidad de Jorge Matamoros, matándolo de manera inmediata. Hasta ese lugar se abocaron en grupo procedentes de la colonia Los Pinos, familiares y vecinos de la víctima, para apoyados retirar posteriormente su cadáver y llevarlo de nuevo a su lugar de origen, donde en las últimas semanas se han registrado múltiples acontecimientos violentos. Luego pasamos hasta la morgue del hospital Escuela, donde esta madrugada el personal forense efectuó el levantamiento de varias personas que en este centro hospitalario murieron a causa de enfermedades y otros porque aquí habían ingresado con lesiones, producto de haber sido víctimas de acontecimientos violentos y accidentes viales. Y en las principales postas policiales se reporta de la detención de varias personas por la Comisión de Faltas y Delitos. En la Jefatura Metropolitana 1 fueron llevados muchos de los detenidos y hasta vehículos para investigación, pues son sospechosos de la Comisión de Delitos Graves. Más información de la Patrulla Nocturna con Germán Vallecillo hasta la ciudad de La Ceiba. Muchas gracias. Iniciamos la Patrulla Nocturna de La Ceiba con la información del campo policial que nos brinda el suboficial Milton Brooks. En la posta de control de la salida de Satuyé, se dio la detención del señor Marvin Mesa Mesa, de 41 años de edad, originario de Colón, residente del barrio El Tamarindo, con entidad 0205-7400512. Este ciudadano, pues, se le detuvo, se le verificó en el sistema y en el sistema aparece con una orden de captura pendiente por el delito de tráfico de drogas. A este, pues, se le trasladó a la oficina de la Fiscalía de Turno aquí en la ciudad de La Ceiba para que posteriormente este sea puesto a la orden de los juzgados. La Policía de Tránsito atendió un accidente en la aldea Caracas del Porvenir, en donde, pues, lamentablemente murió una persona de sexo femenino. El Cuerpo de Bomberos amplía la información respecto a este accidente atendido por los bomberos del Porvenir Atlántida con el vocero Francisco Rodríguez. Un accidente de tránsito, donde lamentablemente perdió la vida una joven en el sector de Caracas, sector del Porvenir, donde un vehículo impactó con otro vehículo tipo camión, falleciendo la motorista de este vehículo de nombre Helen Fabiola López Omanzor, de 20 años de edad, residente y originaria de San Juan Pueblo. Cuando esta persona se conducía de Ceiba a San Juan, fue impactar con este vehículo. También venían otras personas, ¿verdad?, en el vehículo tipo camión, las cuales salieron con lesiones leves, ¿verdad?, fueron trasladadas a diferentes centros hospitalarios por el personal de los bomberos del Porvenir. También se informa sobre la presencia en la Ceiba del comandante general Jaime Omar Silva, quien asistirá a un acto especial en Jutiapa Atlántida en el cuerpo de bomberos de aquel municipio. La presencia de mi general Jaime Omar Silva, ¿verdad?, que estará el día de mañana en lo que es los bomberos de Jutiapa, poniendo lo que es la primera piedra para la construcción de la nueva estación de bomberos que se está remodelando en ese sector. Hasta aquí la patrulla nocturna. Gracias por su atención. Y en San Pedro Sula, fíjense bien ustedes, tras el triple homicidio ocurrido ayer tarde en Lomas del Carmen, de esa ciudad en donde fueron acribillados los hermanos Javier y Wilmer Pavón, y además Domingo Mejía García, todos de oficio albañil, en un allanamiento en los bordos Aguazú. La policía encontró semienterrados, una pistola, un fusil AK-47, una metalleta UCI y chalecos antibalas, que se supone usaron cinco matones para acribillar a los obreros cuando conversaban detrás de una iglesia. Luego de esta nueva matanza, en una colonia sanpedrana, la segunda en una semana y también en la tarde, los sicarios, con sus rostros cubiertos, con pasamontañas, huyeron con rumbo al bordo de Aguazul. Trasciende que en esas pesquisas, para dar con los autores del triple homicidio, agentes de la Dirección Policial de Investigación, DPI, detuvieron a un hombre en la colonia San Juan, pero fue liberado tras comprobarse que no estaban relacionados con el crimen. En el progreso Lloro, la policía ha capturado a Ronald Antonio Cruz Muñoz, de 39 años, originario del departamento de Lempira, y a quien, tras un seguimiento en el bulevar del sur, a la altura del peaje, le encontraron una pistola 9 milímetros y proyectiles de fusil AK-47, que transportaba en una hielera, en la cabina de un carro tipo pick-up. A Ronald Antonio Cruz Muñoz, se le supone responsable del delito de posesión de munición de uso prohibido.